Hola gente bienvenidos al canal que vemos hoy, el día de hoy resumiremos el viaje de un joven llamado Garrajawari y sus compañeros de tribu, los cuales fueron capturados por una brutal tribu, la cual planea usarlos como sacrificios humanos, si éste logra sobrevivir regresará con su familia y la mujer que ama, hermosos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo no siendo más trae tus crispetas siéntate cómodo y comencemos claro que sí al iniciar la película conocemos a una tribu la cual se encuentra cazando en sus sierras y entre estos conocemos a nuestro protagonista Garrajawari y su padre Cielo Peternal, horas más tarde ven como una tribu pasa por aquel lugar y estos les piden permiso para pasar puesto que sus sierras fueron arrasadas y estos van en búsqueda de un nuevo comienzo, Garrajawari quería preguntar más del asunto pero su padre no se lo permite y al llegar a la aldea Cielo Peternal les pide que no hablen de lo que vieron en el bosque puesto que aquellas personas estaban infectados con el miedo y esta enfermedad se mete en el alma de todo aquel que lidia con él y esto ha contaminado la paz de Garrajawari y su padre no lo creó para que tuviera miedo y le pide que lo saque de su corazón y no lo lleve a la aldea así que todos vuelven con sus familias y al anochecer todos se reúnen con el mayor de la tribu y éste comienza a hablarle sobre un hombre que se encontraba muy triste y los animales al verlo así decidieron darle todas sus cualidades como buena visión fuerza y hasta los secretos del universo y cuando éste lo tuvo todo se marchó entonces el búho sintió miedo y el ciervo comienza a decirle a los demás animales que el hombre ya tenía todo lo que necesitaba por lo cual su tristeza acabaría pero el búho les dice que no puesto que hay un agujero en aquel hombre profundo como un hambre que jamás saciará lo cual lo hace triste y hace que quiera más por lo cual seguirá tomando y tomando hasta que un día el mundo diga ya no existo más y no me queda nada que dar al finalizar esa tribu tiene una celebración pero durante toda esa vemos como garras yaguar está totalmente disperso a la mañana siguiente garras yaguar tiene una pesadilla en donde ve a aquel hombre del bosque con el corazón en la mano y le dice que corra y ese es despertado por los perros ya que éstos se encontraban muy alterados salta a la escena y podemos observar al lobocero el jefe de la otra tribu quien comienza a dar la orden para atacar volviendo con garras yaguar lógicamente éste se encontraba muy pensativo cuando a lo lejos observa las llamas de personas acercándose los cuales comienzan a atacar la aldea rápidamente éste saca a su familia mientras los demás son atacados llevándolos a un pozo cercano en donde los hace descender poco a poco y en este proceso estos son descubiertos por lo cual nuestro protagonista tiene que luchar al final va a ayudar a los demás y se enfrenta a alguien que está a punto de acabar con su padre pero al final amigos éste es capturado ya que lo necesitaban con vida así que garrayaguar se encontraba muy frustrado lo siento padre y lógicamente como aquel hombre había quedado mega ardido porque no lo había podido matar decidí asesinar a su padre frente a él una escena amigos muy pero muy fuerte hijo mío no tengas miedo al pasar las horas prácticamente ya habían acabado con toda la aldea y todos estaban con miedo y sin esperanzas nuestro protagonista comienza a observar hacia el pozo por lo cual uno de los invasores decide ir a revisar encontrando la soga la cual corta por ende su familia ya no podría salir de aquel pozo las filas comienzan a avanzar y aquí estos se encuentran con aquella tribu que encontraron en el bosque también capturada además que también conocemos al hijo del jefe así que estos siguen avanzando pasando por muchas dificultades en el camino incluso estuvieron a punto de irse por un acantilado puesto que uno de ellos se encontraba muy herido por lo cual lo dejaron ir y eso disgustó de gran manera al lobo cero puesto que era él quien tomaba las decisiones esos siguen avanzando hasta llegar la noche en donde el lobo cero le da a su hijo un cuchillo el cual había acabado con muchísimas vidas lo cual lo pone extremadamente feliz mientras los demás se encontraban muy tristes y desolados y en ese momento comienza a tronar por lo cual garra yaguar le pide a los dioses que no lloviera ya que temía por la vida de su familia a la mañana siguiente estos pasan al lado de una niña la cual tiene una grave enfermedad contagiosa y ésta comienza a profetizarles cómo iban a morir que debían tener miedo porque el momento sagrado estaba cerca y debían cuidarse de la negrura del día y del hombre que trae el yaguar porque verían cómo renace del lodo y de la tierra porque aquel que llevan cancelará el cielo borrará la tierra a ellos y acabará su mundo el día será como la noche y el hombre yaguar los guiará a su fin finalmente estos llegan a otro mundo al pueblo del estandarte del sol en donde las mujeres son vendidas y los hombres son pintados de color azul para luego ser sacrificados en la pirámide de Kukulcán lo cual amigos es muy fuerte para nuestro protagonista porque lo único que podía pensar era en su familia por lo cual no podía morir en aquel lugar y cuando está a punto de ser sacrificado ocurre un eclipse solar lo cual asusta a todas las personas puesto que el día parecía la noche lo cual dura apenas unos segundos y lo interpretan como que su dios ya estaba satisfecho de sangre por lo cual terminan los sacrificios así que el jefe recibe la orden de deshacerse de ellos por lo cual los llevan a una cancha en donde van a jugar atravesando toda esta corriendo y si llegan al final pueden tener la posibilidad de ser libres pero obviamente esto no es sencillo porque durante todo el trayecto estos los atacarán y al final estará uno de los malos con el cual tendrán que luchar o este los rematará y en esta ocasión será el hijo del jefe así que arranca el juego llegando con nuestro protagonista y todos comienzan a atacar logrando así derribar al primero al final Garayaguar también es impactado por una flecha y cuando el liquidador iba a rematarlo es derribado por otro jugador por lo cual este lo remata mientras Garayaguar rompe su flecha y con esta misma lo mata segundos después este logra escapar mientras los malos lo atacan y van tras él Garayaguar sigue corriendo hasta llegar a una fosa común lo cual lo deja sumamente impactado pero aún así este sigue avanzando llegando a la selva mientras los malos siguen tras él incansablemente este se encontraba muy herido y cansado por lo cual decide subirse a un árbol mientras los demás pasan y bueno amigos como si este problema no bastara se encuentra con un puma salta a la escena y metros más adelante los malos se dan cuenta que este se encontraba en los árboles e iba hacia ellos pero lo que no contaban es que a este lo venía siguiendo el puma el cual acaba con uno de ellos a este punto algunos tenían miedo por el orgullo y comenzaron a recordar la profecía de la niña y como el día se convertía en noche y el hombre que corría con el jaguar pero lo vocero les dice que no podían dejarlo escapar además que sus palabras no significaban nada ya que el hombre corría porque tenía miedo cuando lo atrape le arrancaré la piel que haré que mire mientras me la pongo estos siguen avanzando tras él llegando la noche y al siguiente día uno de ellos es mordido por una serpiente y muere volviendo con Garayaguar este sigue avanzando pero los malos se encontraban muy cerca de él comienzan a atacarlo llegando a una cascada en donde finalmente ese salta estos pensaban que había muerto pero ven como sale el agua y comienza a gritarles y les incita a que vayan por otro lado el jefe ya se encontraba mal de la cabeza puesto que mata a uno de los chicos porque le estaba brindando apoyo así que estos deciden lanzarse donde finalmente uno de ellos termina muriendo al impactar con unas rocas por otro lado Garayaguar comienza a oír nuevamente y cae en arenas movedizas en las cuales con muchísima dificultad logra salir del lodo pero esta vez amigos hay un cambio en su mentalidad soy Garayaguar este es mi bosque y no tengo miedo estos salen del agua y siguen avanzando y en el camino Garayaguar sale a su encuentro y les lanza un panal de abeja por lo cual estos huyen así que Garayaguar toma un sapo venenoso y imprenda unas espinas de veneno crea un camino falso y los espera para atacarlos salta a la escena y vemos a la esposa de Garayaguar intentando salir ya abrumada por todo el tiempo que había estado encerrada en aquel lugar pero al intentar salir cae y se golpea muy fuerte por lo cual entra en labores de parto salta a la escena y comienzan a pasar los malos este ataca al último con las espinas y lo derriba pero al salir se da cuenta que uno de los malos se devuelve en busca de su compañero y aquí amigos comienza la lucha pero afortunadamente este logra ganar la batalla y venga la muerte de su padre en ese momento comienza a llover y se va y tras él regresan los demás y comienzan a seguirlo nuevamente este va al pozo para ver a su familia y encuentra a su esposa en labor de parto este sigue avanzando y llega al lugar donde regularmente cazaban y lo vocero le lanza una flecha e impacta en su pecho pero al ver que este se guía de pie va tras él finalmente cayendo en la trampa nuestro protagonista sigue huyendo y aquí salta a la escena y podemos ver que el pozo se encuentra cada vez más lleno de agua y finalmente nace el bebé Garra Yaguar llega a la playa en donde ven llegar barcos de los cuales están descendiendo personas y estos quedan asombrados pero nuestro protagonista vuelve y ayuda a su familia tiempo después salta a la escena y vemos a nuestro protagonista y su familia viendo las embarcaciones pero esos deciden ir al bosque en búsqueda de un nuevo comienzo y así amigos llegamos al final de esta película y bueno amigos esta película de apocalipto es sencillamente fabulosa la vimos cuando éramos niños al igual que holocausto caníbal y a pesar que pasan los años no pierde su toque es más puedo decir firmemente que entre más la veo más me gusta y cabe resaltar que la actuación de todos los personajes es magnífica durante toda la película vas a reír llorar enojarte desesperarte hay acción mejor dicho vas a vivir muchísimas emociones en ninguna parte se siente forzada sino que todo lo contrario fluye y fluye durante toda la película vimos varios puntos sumamente importantes en primer lugar como el temor puede llegar a infestar nuestra alma a tal punto que nos haga perder la identidad que nuestro protagonista tenía desde que perdió a su padre y durante todo el proceso en camino al pueblo del estandarte del sol por lo cual es fabuloso cuando él escapa y al salir de las arenas movedizas recuerda que esas eran las tierras de sus antepasados y en el futuro de sus hijos por lo cual vuelve a él esa identidad en segundo lugar la parte espiritual de ese es muy grande ya que durante todo su proceso él de cierto modo pedía a sus dioses que le dieran fuerzas y que lo ayudaran ya que no podía morir porque tenía que ayudar a su familia y fue tan grande su fe que justo en el momento de su sacrificio el día se convirtió en noche además que en varias ocasiones se pedía que no lloviera para que su familia no muriera y llegando a ese último punto cabe resaltar la perseverancia de ese durante todo el trayecto de regreso a casa aunque se encontraba herido por eso y más razones a esta película le daré 5 crispetas de 5 y a mi primo que también le encanta esa película también le da 5 crispetas ¿cuál es el tuyo? amigos estén muy pendientes porque próximamente estaremos trayendo un video donde hablaremos de muchísimas curiosidades de esta película y bueno gente llegamos al final de este video si te gustó dale manito arriba suscríbete y pica la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo video a la derecha te dejamos holocausto caníbal en donde un grupo de 4 periodistas van a la selva amazónica y se encuentran con una tribu la cual les da un terrible fin y a la izquierda te dejaremos una película sangrienta random así que no siendo más un fuerte abrazo y bye bye chau